Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Soy TecnoJack y quiero enseñarles un pequeño tic que les va a ayudar a solucionar algo en su vida cotidiana. Bien amigos, este video va a ser bastante interesante, genial, porque vamos a aprender a utilizar lo que es el YouTube Premium sin ningún problema. YouTube Music Premium, gratis. Para que puedan utilizar toda la música que quieran sin ningún problema, sin que les cobren un peso por reproducir o descargar. Sencillo, ¿vale? Aquí tengo yo mi paquete de música y videos, que son todas estas aplicaciones geniales, en sus funciones Premium, totalmente gratis, de las cuales les voy a subir videos uno por uno. Por hoy solo voy a centrarme en las tres de arriba. Ya hace un momento puse a subir lo que es el YouTube Bandset y ahorita estamos con el YouTube Music. Comenzamos el video sin antes, no sin antes, decirles por favor que se suscriban al canal, denle like, compartan y por favor, si estás suscrito o te vas a suscribir, activa por favor la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y así puedas tener todo el contenido que estoy subiendo. ¿Vale? Vamos entonces a ingresar a la aplicación YouTube Music. Aquí está, una aplicación genial, completamente genial, casi a nivel de Spotify o incluso mejor. Aquí está con todas sus funciones. Ven aquí un menú bastante interesante donde podemos seleccionar nuestro artista, todo esto. Podemos buscar más canciones por nombre propio o pues simplemente podemos ir jugando con lo que hay. Listo, aquí están. Ven que tiene un tema oscuro bastante bonito. Está el menú de inicio, hot list, lista caliente, creo que traduce eso. Bueno, en fin, biblioteca, todo esto está aquí disponible. Ya ustedes buscarán acá la canción que ustedes quieran. Buscan lo que quieran y puedan encontrarlo. Por ejemplo, yo acá voy a buscar Forgeven, la canción Nueva Generación que me gusta mucho. Aquí está el álbum y pues la canción. La pongo a reproducir. Aquí está reproduciéndose. Ahí está. Ven que la canción empezó a reproducirse sin ningún problema. Pero tengo más opciones que solo reproducir canciones, que es lo que tiene cualquier aplicación de YouTube. Y es que aquí tengo la opción de si hago clic aquí en los tres puntitos estos que están en la parte central, al lado del título. Aquí tenemos la opción de compartir, descargar, agregar a la lista de reproducción, reproducir a continuación, agregar a la fila, iniciar a radio, ir a artista, ir al álbum. Todo esto está disponible aquí. Hay muchas opciones para que vamos jugando con esto y podamos ir teniendo una buena experiencia. Si queremos descargar la canción simplemente hacemos clic acá en Download y pues la canción se nos debe empezar a descargar. No sé por qué no ha empezado, pero bueno. La canción debe empezarse a descargar sí o sí. Podemos ir pasando de canción en canción sin ningún problema. Y tenemos pues las funciones. Por ejemplo, si estamos escuchando esa canción de autor, de autor, bajo. Y pues acá está la canción, o sea, estoy escuchando la canción. Si le subo un poquito, miren. Sigue reposindose la canción, pero está todo en segundo plano. Aquí está. Simplemente para volver a ella hago clic. Y algo muy interesante que tiene esta aplicación es que nos permite a nosotros, por ejemplo, vamos a irnos acá al inicio. Buscamos, por ejemplo, este video. Aquí está. Nos permite tanto reproducir la canción. Aquí está. Como los videos. Sin ningún problema. A ver qué dice aquí. Goat it. Vamos a darle ahí. Podemos reproducir la canción y el video sin ningún problema. Y ambos podemos descargarlos desde acá, desde la misma aplicación. Así que ya saben ustedes que es una aplicación bastante interesante. Con funciones bastante geniales. Para nosotros disfrutar de la música a nuestro antojo. Video y música. Sin ningún problema. El hecho de que yo busque música cristiana no quiere decir que no vayan a encontrar otro tipo de canciones. Yo lo hago porque yo soy cristiano y me gusta la música cristiana. Por eso no más. Pero ustedes pueden buscar acá la canción que a ustedes se les venga en gana y descargarla sin ningún problema. Pues tenerlas allí en sus dispositivos para que puedan disfrutar de esto. Vale amigos. Ahí está la aplicación. El enlace va a quedar aquí en la descripción del video. Muy sencillo de descargar. Hace un momento en el YouTube Premium les enseñé cómo descargarla. Solo tienen que hacer clic. Esperar 5 segundos en la publicidad de AdFly. Que es una de las formas en las que estoy ayudándome para poder conseguir mejor equipamiento para el canal. Ganando algo de dinero con AdFly. Espero por favor me ayuden con esto. Saltan el enlace. Saltan la publicidad después de 5 segundos en la parte superior derecha. Está la opción de saltar publicidad. Luego esperan los 5 segundos. Y pues pueden ingresar al enlace que va a ser de Mediafire para que puedan descargar sin ningún problema. Así que amigos. Ahí está la aplicación. Es casi totalmente como el Spotify. Ahora si ustedes quieren iniciar sección. Como en mi caso ustedes están viendo que yo tengo mi sección iniciada aquí. Tengo mi usuario registrado. Pues lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación Micro G que va a quedar aquí en la descripción del video. Descargan la aplicación. La instalan y pues ya pueden iniciar sección. ¿Vale? Ahí está todo perfecto. No hay ningún problema. Bien amigos. No siendo más. Espero que este video les sirva mucho. Aquí están las canciones para que puedan usar lo que quieran. Guardar su lista de reproducción. La aplicación va a ser muy genial. Va a ser bastante útil. Así que espero por favor la utilicen. Y le den un buen uso. El próximo video que voy a hacer va a ser del You Music. Es esta aplicación de aquí que nos va a permitir reproducir. Música desde YouTube y de forma local. Así que pronto estaré con ustedes mostrándoles ese video. Suscríbanse al canal. Recuerden por favor. Por favor. Estoy hablando dominicano. ¿Qué es eso? Por favor recuerden. Activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Y puedan entonces ustedes tener este contenido de primera mano. No siendo más amigos. Nos vemos a la próxima. Y un reto por favor. Si quieren alguna de estas tres aplicaciones de abajo. Está el SnapTube Spotify. Que ya subí un video. Que ya subí un video de la aplicación. Si quieren la segunda parte donde les enseño a descargar la música de allá. Deben por favor dejar aquí en la caja de comentarios. Su comentario que la quieren. Y dejar 200 likes. Es la meta para poder subir la segunda parte de ese video. Y también tenemos la aplicación música. Que es la aplicación oficial de Sony. Que tiene un reproductor bastante interesante. Con muchas funciones que muchos no conocen. Pero que están ahí. ¿Vale? Están esas tres aplicaciones. Básicamente dos. Ustedes me dicen cuál quiere que sea el próximo video. Espero. Sus respuestas lo antes posible. También tengo disponible un video acá de aplicaciones. Para ver series y películas totalmente gratis. Así que vamos a ir esperando con tiempito. Más adelante cuando puedo subir estos otros videos. Hay muchas cositas pendientes en el canal. Así que espero sigan probando. Y estar pendiente ahí del canal. Para poder utilizar estas aplicaciones. Que son bastante geniales y totalmente gratuitas. No siendo más amigos. Nos vemos la próxima. Y hasta luego.